Asistentes de Auditoría Externos 60, Asistentes del CNE 60, Coordinadores Externos 6, Coordinadores del CNE 12, Técnico de las Organizaciones Políticas 30. Las actividades se llevarán a cabo por el siguiente cronograma. Mesa Técnica con las Organizaciones Políticas 29 de abril del 2013. Sorteo de la Muestra 30 de abril del 2013. Material Electoral a Auditar del 2 de mayo al 5 de mayo. Selección y capacitación de los equipos auditores del 30 de abril al 2 de mayo. Acreditación del personal el 3 de mayo. Primer ciclo del proceso de auditoría del 6 de mayo al 15 de mayo. Segundo ciclo del proceso de auditoría del 16 de mayo al 25 de mayo. Tercer ciclo del proceso de auditoría del 26 de mayo al 4 de junio. Venezuela sabe que esta institución defiende la voluntad de las electoras y los electores. Que nuestra labor es garantizar la expresión libre y transparente de la voluntad soberana de las venezolanas y los venezolanos. Así lo hemos demostrado en estos años. Hemos asumido con gran responsabilidad y seriedad los acontecimientos que se desencadenaron luego del evento del 14 de abril. Aseguramos desde un primer momento los derechos que le asisten a las personas. E insistimos hasta el día de hoy que en todo desacuerdo con los resultados electorales debe canalizarse a través del marco jurídico que rige el Estado de Derecho venezolano. Seguimos trabajando con seriedad para culminar la verificación ciudadana y continuar con actividades pendientes. Entre ellas reactivar los lapsos suspendidos de la elección municipal que estábamos organizando antes del evento sobrevenido. A las venezolanas y a los venezolanos les decimos. Es la hora de la sensatez. De apostar a la racionalidad y al respeto a la constitución y la ley. Es obligación ineludible de cada ciudadana y de cada ciudadano de este país aportar al mantenimiento de la paz nacional y construir la convivencia en sociedad. Continuemos haciendo democracia verdadera. Muchas gracias.